incluso McDonald's tiene esta copia con un double M se llama Manoa Nike fue reemplazado por Kine Nike fue reemplazado por Kine Starbucks por Sunbox y así está el original y está la copia pues igual pasa con el Evangelio Pablo dice no es que haya dos Evangelios sino que algunos lo pervierten y entonces así como hay un cristianismo real hay un cristianismo ficticio como todas las copias son vulgares las copias son vulgares una copia jamás será igual a una original y estamos todos asfixiados por un cristianismo masivo pero que no es real países que hablan de un avivamiento espiritual pero las ciudades y naciones siguen igual de pecadoras que siempre locales y coliseos llenos de gente que dice amar a Jesús pero que solo en la salida del parqueadero ya están sacándole el dedo al que no los deja pasar toda la gente con un pescadito en el carro pero ese cristianismo no es real gente que confiesa a Jesús como su Señor con su boca pero con esa misma boca gritan a su marido o a su esposa díganle al que está a su lado necesitamos al que está a su lado necesitamos un cristianismo real hoy tengo un tema de esos bien complicados de los temas que no me gustan a mi el tema de hoy lleva por título quienes realmente se condenarán pregúntale al que está a su lado quienes realmente se condenarán porque en este cristianismo nadie quiere hablar de quien se condena todo el mundo se salva porque Dios es muy bueno pero no está eso en la Biblia no está eso en la Biblia y a mi me llamaron a predicar la Biblia de mi aliento diga Rubén dale dale pura Biblia díganle dale pura Biblia díganle que leo Biblia le voy a hacer caso Juan 3 17 al 19 ok voy a tratar de estos textos usted los tiene en inglés pero no los traducimos solamente los pueden leer inglés y español para ganar tiempo ¿les parece bien? Juan 3 17 al 19 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas el deseo de Dios es salvar a la humanidad diga Dios me quiere salvar levanten su manito así es con pasión diga a mi Dios me quiere salvar diga a mi Dios me vino a salvar Jesús vino a buscarme Jesús no va a estar feliz hasta que yo no llegue a la morada pero como él vino a salvarte tú tienes que saber qué debes hacer una de las verdades más poderosas de la Biblia es el destino eterno de los hombres después de la muerte comienza una vida que es verdaderamente la vida y según la Biblia todos los hombres debemos dar cuenta a Dios por nuestro paso por la tierra y escúchame esto que es importante no solo debemos dar cuenta a Dios de lo que hicimos sino de nuestra relación con Dios y con sus normas nadie puede decirnos que yo hice lo bueno y Dios yo voy a transar a Dios con eso yo no le hice mal a nadie y Dios me va a entender Dios va a tener en cuenta eso pero eso no es todo Dios va a evaluarte según sus normas como actuaste tú la misma Biblia que nos habla de un Dios amoroso habla de una vida eterna y de una condenación eterna la religiosidad de hoy ha inventado conceptos para anular ese principio conceptos como el perdón general un Dios de amor no es capaz de condenar a alguien al infierno Dios va a perdonar a todos los hombres Dios va a perdonar a todos los hombres dígale al que está a su lado y dígale siga creyendo a esa bobada para que vea lo que le pasa dígale por supuesto que Dios es amor pero es fuego consumidor y es un juez que va a emitir justicia existe otro concepto que es la aniquilación del alma es que cuando una persona se condena le aniquilan el alma y deja de existir para siempre dígale al que está a su lado siga viendo bobadas por internet para que vea lo que le pasa no, no es que uno se muere y ya se acaba todo se acaba todo es cuando comienza todo el apoleón el destructor es un demonio Dios no destruye Dios juzga y emite su juicio existe otros conceptos más populares como la reencarnación usted viene aquí y se va y vuelve a pagar si eso fuera así entonces no habría este crecimiento de la población mundial tendríamos la misma gente dando la vuelta siglo tras siglo y si así fuera es lo más cruel entonces de un Dios que sabe que somos malos y volvemos a incrementar la maldad porque la maldad sigue creciendo más allá del concepto bajo que tengas de ti mismo tú no vas a reencarnar de una cucaracha tú fuiste hecho a imagen de Dios se te dio la vida y por esa vida te van a pedir cuentas Hebreos 9 27 dice que está estipulado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio no se muere dos ni tres veces después de que vives tienes que ser enjuiciado y es por eso que necesitamos encontrar lo que la Biblia dice y escúchame esto hijo que es muy importante te lo digo con temor y temblor porque sobre mí cae una responsabilidad poderosa si hay algo peor que morir e irse al infierno es llegar al infierno habiendo conocido el camino al cielo uno de los más grandes predicadores del siglo XIX Spurgeon le decía a sus estudiantes tengo que predicarle la verdad porque sería muy triste llegar al infierno encontrarme con ustedes y que ustedes me digan miserable para esto nos reunías cada domingo que tal uno llegar al infierno y ustedes me reclamen para eso nos citabas en el 70 de Eugene Street no usted está aquí porque usted se va a salvar y yo me quiero salvar con usted y yo quiero llegar al cielo y llegar con usted quiero darte las herramientas para que tú no vayas a un hueco donde yo no quiero estar jamás evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 24 al 29 vamos a repasar esos versículos de cierto os digo lo siguen ustedes ahí en inglés por favor el que oye mi palabra y el que cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida según Jesús la vida humana es una muerte eterna si según Jesús la vida humana es una muerte eterna la vida terrenal solo sirve para una cosa en torno a Dios a ti se te da la vida para que conozcas a Dios desde esta óptica humana cuando tú recibes la palabra de Dios Jesús dijo que tú pasas de muerte a vida así que según Jesús las personas que llegan a esta tierra llegan a una muerte están muertos en vida a los niños sáquenlo del paseo hasta que ellos hasta que ellos deciden después de que decidan ya responde por su vida a mi Isabela me pregunta constantemente papi si una niña de 10 años llega a tener un mal pensamiento ¿habrá pecado? y tengo que explicarle la verdad desde el momento en que empiezas a pensar si es pecado o no es pecado ya eres responsable para que le digas a tu amiga y le cuentes a tu amiguita la que tiene el problema pero escúchame según Jesús esta vida es una muerte y la condenación eterna no es algo más que el resultado lógico de vivir esta muerte que necesita un ser humano para condenarse nada nada desde lo que siga su curso normal de la vida que el va directo a la condenación entendiendo eso sabemos entonces que la salvación es un regalo divino la salvación es un regalo que nos libra de ser condenados nos permite desde nuestra muerte humana conocer la vida eterna la salvación no es una obligación que Dios tiene con el hombre la salvación es un gesto de amor que debe ser recibido con gratitud y con humildad versículo 25 de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo cuando Jesús dice de cierto de cierto significa te aseguro no lo dudes está 100% garantizado lo que te voy a decir ¿qué es lo que está diciendo? ahí dice que lo muerto va a escuchar la voz del Hijo de Dios y entonces vivirán ahí no está hablando de la resurrección eterna ahí está hablando de los que estamos en esta vida que es una muerte para Dios Jesús vino para que los muertos en vida podamos tener vida en Cristo Jesús vino para liberarnos de la condenación de la condenación la existencia humana que tenemos es la vida que el Padre nos ha dado pero a esa vida venimos con unos genes de muerte que ya están en nosotros Jesús el Hijo de Dios vino para darnos la otra vida la vida eterna hacernos inmortales poder contar con la vida que nada ni nadie podrá quitarnos de la misma forma que el Padre nos ha dado la vida existencial el Hijo de Dios nos da la vida eterna para librarnos de la condenación versículo 27 también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre la victoria que Jesús ha obtenido en la tierra fue a costa del nivel más alto de obediencia que un ser humano puede alcanzar en la tierra el más alto nivel de obediencia nadie puede ser más obediente que Jesús Jesús fue obediente haciéndose hombre esa obediencia ha hecho que el Padre le dé autoridad para que ahora Él sea un juez ¿por qué Jesús es un juez? porque Él ha vivido lo que tú y yo hemos vivido porque Él vive lo que tú y yo estamos pasando pero que mire que a mí mi mamá no me quiso mi papá me tiró del segundo piso cuando nací quedé así Jesús dice a mí desde niño me decían hijo de fornicación me mantuve puro y limpio y el premio fue que me mataron en una cruz entonces Jesús tiene autoridad para juzgarnos como seres humanos porque Él vivió como ser humano todo el proceso humano y esa autoridad le da a Jesús la posibilidad de dar vida eterna a los seres humanos y librarlos de la condenación la obediencia de Jesús lo convierte dice la Biblia en el autor de nuestra salvación versículo 28 no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación al principio está hablando de la resurrección de los muertos en vida que son los seres humanos normales la gente que lo estaba oyendo abrió los ojos sorprendido de que nos estás hablando acá estamos muertos y Jesús les dijo no se asusten tanto que también los otros muertos que están bajo la tierra se tienen que levantar y cuando se levanten del sepulcro voy a juzgar uno por uno según lo que hizo después de esta vida humana tendrán que dar cuenta y van a determinar a dónde serán enviados Dios tiene un proceso para salvar al hombre que va directo a su condenación que tiene que hacer una persona para ser libre de esa condenación a la que va dirigido la Biblia lo marca con una palabra se llama arrepentirse tienes que arrepentirte ahora que es arrepentirme reconocer mi condición de pecado y cambiar mi vida cambiar mi vida como puede una persona decir yo estoy arrepentido y estar seguro que va para el cielo yo no te voy a contar cuentos chinos para que tú me traigas diez moscadas a domingo yo te digo la verdad no es porque digas que estoy arrepentido que tú estás arrepentido la Biblia habla de muestras claras de un arrepentimiento para tú ser libre de la condenación requieres arrepentimiento y el arrepentimiento es una decisión de irse en contra del pecado que te ha gobernado vamos a Juan 3 19 al 21 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras para que sus obras perdón no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios dos palabras claves verdad y luz tú conoces a Jesús conoces la verdad pero ahora necesitas que esa verdad se vuelva luz tú podrías tener la verdad y no ser luz hay gente que conoce el evangelio pero son tinieblas para ellos y para los que están a su alrededor se requiere un proceso donde la verdad te vuelva luz a ti la salvación es la victoria de la vida sobre la muerte la salvación es la victoria de lo eterno sobre lo temporal algunos quieren salvarse hacia la vida eterna con un amor y un apego a lo terrenal no es posible hágame el dedito así diga yayay y mide al que está a su lado señálelo con el dedo así, así fuerte y dígale este mensaje es para mí no, no, no es para ti es para mí ya, lo señala este mensaje es para mí porque nosotros queremos echar el mensaje a otro la salvación es la victoria de la luz sobre las tinieblas es la victoria de Dios sobre el flagelo que tiene la raza humana que se llama pecado tú no puedes pretender la vida eterna si no ha habido una victoria sobre el pecado que es lo que condena por su parte la condenación es la victoria del pecado sobre el amor de Dios una persona se condena cuando el pecado ha tenido más valor en su corazón que el amor que Dios le quiere dar la condenación es el triunfo de Satanás sobre la raza humana es el triunfo del mal sobre el bien pero el verdadero problema es que después después de que tú te mueres ya llevas el sello de salvado o condenado tú no puedes cambiar tu destino después de que te mueras te pueden rezar te pueden llevar te pueden llevar al pastor Rubén a que ore por tu familia y te eche aceite en el féretro el pastor Rubén puede orar y la familia y poner el agua sobre el cofín diga esta frase sencilla a un muerto no lo salva nadie a un muerto no lo salva nadie es por eso que tenemos que salvarnos ahora liberarnos de la condenación ahora debemos asegurarnos de ser salvos ahora pues un error de este concepto será fatal eternamente para ti tú te equivocas en un negocio pierdes plata te pasas un semáforo en rojo te ponen un ticket te casas mal casado te consiguen un tormento para toda la vida educas mal un hijo tendrás delincuente con tu apellido pero si tú te equivocas en esto no tienes salida eras perdido para siempre diga a quien está a su lado despierte papito así así con cariño despierte papito Lucas capítulo 3 versículo 7 al 9 ¿cuántos quieren conocer el camino hacia la salvación? ¿cuántos quieren conocer el camino todos sabemos que el camino es Cristo pero hay un hombre a quien la Biblia dice que vino a preparar ese camino Juan el Bautista Juan el Bautista fue alguien que vino a preparar el camino del Señor así que cuando Juan el Bautista habla hay que poner el oído bien atento a Juan el Bautista las multitudes venían detrás de él y esto es lo que él hacía Lucas 3 7 al 9 y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él oiga lo que le decía o generación de víboras quien os enseñó a huir de la ira venidera haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa del fuego Edito diga conmigo allá allá quiero aclarar primero porque ya les he enseñado yo el concepto de que es un teólogo teólogo dice se dio un tonto que coge la Biblia y la enreda enredamos cuando esto es tan sencillo sabe que dice la Biblia que alguien por torpe que sea no se pierde sigue para conocer a Jesús no se requiere un científico de la ley divina que te explique solo un corazón dispuesto estudiando sobre esto vi una postura de un teólogo que dice esa predicación de Juan el Bautista es del Antiguo Testamento y dijo hoy no se tiene fruto de arrepentimiento porque Jesús ya murió y dice que hoy no necesitamos fruto de arrepentimiento me imagino que ese predicador debe tener rabo de paja y se le va a quemar algún día porque los teólogos acomodan la Biblia para tapar su pecado mientras que el Espíritu Santo acomoda la Biblia para destaparlo yo no sé al menos así me pasa a mí cada que yo me meto a buscar de Dios Dios no me tape el pecado sino que me lo saca para no votar corriente con ese teólogo de internet le quiero decir que en el libro de los hechos se repite se repite la misma frase y ya estaba reinando el Espíritu Santo se requiere fruto de arrepentimiento Juan el Bautista está predicando arrepiéntanse la generación que está oyendo lo viene y dice yo me quiero arrepentir que tengo que hacer para arrepentirme vengan y bautícense yo me bautizo y cuando van a bautizarse lo que le dice Juan es esto generación de culebras serpientes son ustedes ustedes quieren tener la práctica religiosa sin enfrentar su corazón a Dios Juan nos enseña que la salvación no está supeditada a obedecer los mandamientos de la iglesia y del hombre de Dios en el caso de ellos tenían la religión que Dios había montado con Moisés esta religión estaba cimentada en el llamamiento en la fe y en la obediencia de Abraham y ellos dicen ustedes pueden hacer todo lo que Abraham hizo pero se requiere un arrepentimiento un arrepentimiento se requiere para ser salvo un arrepentimiento absoluto de tu vida de pecado nosotros estamos creando nuestra propia religión evangélica y queremos que la religión nos dé la salvación pasando por encima del Dios que nos da la salvación se dice que un texto sin contexto es un pretexto vamos a leer el contexto de lo que Juan venía hablando ahí mismo en el capítulo 3 devolvámonos a los versículos 4, 5 y 6 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice voz del que clama en el desierto oiga la voz que clama esto es lo que Dios está clamando preparad el camino del Señor enderezad tus sendas todo valle se rellenará se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios como se ve la salvación de Dios como se ve la salvación de Dios cuando la obra de Dios hace que los caminos se enderecen cuando todo valle sea rellenado por el poder de la palabra de Dios la salvación de Dios viene cuando el hombre endereza sus sendas los que estaban acudiendo al bautismo de Juan querían cumplir con los mandamientos sin enderezar sus vidas nosotros aprendimos a saludar como los evangélicos a vestir como los evangélicos a venir a los cultos de los evangélicos a diemar como los evangélicos y creemos que eso nos da la salvación está desenchufado papito la salvación viene cuando tu vida se endereza mientras no te endereces no ha pasado nada en ti todas tus prácticas religiosas van a repugnarle a Dios será como ponerle blanqueo a los huesos que llevas por dentro en tu sepulcro se requieren frutos dignos de arrepentimiento frutos que dignamente demuestren que tu vida ha cambiado frutos que dignifican el hecho de que nuestras vidas han cambiado ¿está malo la predicación de hoy o qué? ¿estamos bien o no? ¿seguimos? ¿estamos bien? ¿o está muy cruel? dígale a quien está a su lado más cruel es el infierno y mucha gente está allá ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? les voy a dar lo que yo saqué en el espíritu orando porque no está en la Biblia esto pero yo lo saqué buscando la palabra en mi experiencia personal de mi vida y en lo que he visto en el desarrollo de otras personas este es el fruto que manifiesta una persona que se arrepiente verdaderamente quiero aclarar que en términos del pecado no todos los pecados son iguales hay debilidades que las vencemos rápidamente hay otras que requieren de lucha por años pero debe haber un fruto primero lo primero que viene a alguien arrepentido es una convicción de pecado tú no puedes que está arrepentido cuando te estás defendiendo de lo que Dios te está condenando si tú tienes una defensa por tu pecado mejor espérate a que venga el juicio y en el juicio presentas tu defensa porque tú no necesitas salvación tú tienes la razón muéstrase la Dios porque tú no necesitas salvación tú ya tienes una razón por la que has pecado entonces muéstralo a Dios después de que te presente a ella no quedas si pierdes perdiste si no quieres esperar hasta allá espérate pero la Biblia dice que sin Jesús no hay salvación ya que tú eres tan inteligente pues espérate hasta allá y presentas tu causa a ver cómo te va se requiere convicción de pecado ¿cuántos aquí saben que nuestra naturaleza es de pecado y que hemos fallado a Dios? el que no tiene eso no ha entrado al primer paso siquiera para arrepentimiento lo segundo el segundo el segundo fruto digno de arrepentimiento es el reconocimiento de la necesidad de ser salvo la necesidad de ser salvo hay gente que puede reconocer que es pecador pero no reconocen la necesidad de salvación han escuchado frases como yo no le hago mal a nadie Dios conoce mi corazón Dios sabe quien soy Dios sabe quien soy ok o sea que tú me quieres decir que tú no necesitas salvación tú estás listo sencillo no te has arrepentido el que se ha arrepentido sabe que necesita ser salvo que necesite el auxilio divino lo tercero el tercer fruto digno de arrepentimiento es la vergüenza por el pecado voy a ser claro en esto el pecado el pecado porque le gusta la carne nadie dice el pecado no me gusta si no le gustara no lo tiraba al piso pero cuando tú te arrepientes el alma sigue gustándole el pecado ¿cuánto le ha pasado eso? pero el Espíritu Santo te da una sensación de vergüenza por esos gustos que son contrarios a Dios como sé que una persona se ha arrepentido cuando se avergüenza de lo que Dios dice que debe dejar pero hay gente que no solo peca y no que lo pone en el Facebook para que lo vean o sea que no te avergüenza te sientes orgulloso de tu pecado señal de que no te has arrepentido yo no estoy diciéndole que ponga en el Facebook soy santo estoy diciendo que se avergüence yo me avergüenzo de mis condiciones de pecado gracias a Dios que la gente no puede leer los pensamientos de uno pero todos tenemos pensamientos podridos y sucios y también cometemos errores wow pero cuando uno los comete yo me siento yo me siento profundamente avergonzado es por vergüenza humana que Dios no permite que otros lo sepan y es porque de esa humana que Dios no permite a otros saberlo ¿sabe que dice la Biblia respecto al pecado? dice cosas que ni aún se nombra entre vosotros wow una persona una persona que está exponiendo su pecado como si fuera lo mejor no te has arrepentido no eres cristiano tú vas directo a la condenación te necesita despertar ¿ustedes creerían al pastor que está poniendo en el facebook que bebe porque hay libertad en Cristo? ¿crees que un pastor que pone todo el mundo que bebe porque hay libertad en Cristo? no hay una vergüenza por el pecado uno lo ha dejado pero siente vergüenza de cualquier pensamiento impuro que llegue a su corazón cuarto el cuarto fruto de arrepentimiento es la renuncia y una lucha decidida contra el pecado el cuarto fruto de arrepentimiento es una lucha una renuncia y una lucha contra el pecado yo me quedé sin sonido aquí ¿estoy bien? ¿usted me oye? ¿todos me oyen? el sordo el sordo soy yo talita cumi a ver si vuelve el sonido aquí debe ser el aparatico así que no hay problema sí déjenmelo ahí no problema sigo así escúchame cuando tú te arrepientes el pecado se vuelve un enemigo con el cual tú vas a luchar a costa de lo que sea mire que no se trata de que seas o no seas débil se trata de aceptar que lo que le gusta a tu carne es tu gran enemigo mientras estemos en esta carne habrá apetitos de esta carne ¿qué es lo que hace alguien arrepentido? convierte esos apetitos en su enemigo vamos a lo más sencillo y elemental cuando a mí me suena el teléfono el despertador en la madrugada para levantarme a orar mi carne me dice otra runchadita diez minuticos más el arrepentimiento me hace ver ese sentimiento de diez minuticos más como un gran enemigo espiritual cuando tú entiendes eso tú tratas esa sensación como el enemigo más grande de tu vida hasta el punto que la palabra dice que hasta el cuerpo lo sometemos en obediencia porque el hecho de que me guste no significa que no sea mi enemigo porque esos diez minutos pueden significar la diferencia entre una victoria espiritual y un fracaso es por eso que alguien que se ha arrepentido ve al pecado como su gran enemigo decide luchar contra él y lucha y tal vez ese enemigo lo noquea cada rato pero cada que está en la lona se para otra vez a seguir peleando porque sé que aunque me golpea al final yo soy el que voy a ganar yo tengo a Cristo de mi parte dale fuerte ese aplauso al Señor y estoy en una victoria el quinto fruto digno de arrepentimiento es el abandono y la victoria sobre el pecado es el abandono y la victoria sobre el pecado quien lucha fielmente contra el pecado tarde que temprano lo va a vencer yo estoy diciendo una cosa muy bonita estoy dando una esperanza todo el que luche fielmente contra el pecado lo va a vencer hay pecados pesos pluma que tú le das el primer golpe y lo saca de carrera pero hay pecados peso pesado que tú le mandas el primer golpe en la oración y él te manda 15 enseguida y te tira la luna y el diablo comienza a contar uno dos tres cuatro cuatro y tú dices de aquí no me paro cinco seis y los evangélicos que están ahí en la gradería dicen se murió siete cayó pecador cochino ocho y el otro dice tira en la toalla nueve ahí aparece el Espíritu Santo que te da fuerzas como tú y se dice levántate que esto no ha terminado como en el boxeo el segundo aire te hace más fuerte que la forma como llegaste a la pelea en el boxeo estás able to take that breath y te vuelves más fuerte que la forma que te vayas pero ya me has tumbado como veinte veces cámbiale el número al aire diga usted puede decir el ochenta y cuatro mil aire es más fuerte que el primero que tuve ¿sabes por qué? porque la vergüenza de tu caída levanta el poder del Espíritu dentro de tu interior y yo respeto al que ha vencido el pecado pero yo respeto más al que lucha por lo que no ha podido vencer y sigue creyendo que Dios lo va a levantar respeto esa posición espiritual sexto lo tercero que desarrolla el arrepentimiento en un corazón es temor a Dios una persona arrepentida teme y respeta a Dios yo conozco pastores que los conocí cuando yo era muy niño en esa época eran enérgicos y duros contra el pecado como yo estuve diez años en la droga lo volví a ver diez, quince años después y lo vi con unas libertades que no se parecía a las exigencias que tenían de hace años alguna de esas cosas fue porque despertaron a una vida menos religiosa yo lo acepto pero a mí me tocó pastores que predican todavía contra el licor y en reuniones con uno piden un whisky entonces dije digo yo la experiencia les quitó el temor a Dios y si tú estás perdiendo el temor a Dios tú vas rumbo a la condenación cuanto más caminas con Dios más lo respetas y más le temes pastor que el que teme no ha conocido a Dios porque Dios es amor ese pasaje se aplica para la salvación de un ser humano Dios te quiere seducir para que lo sigas por amor pero si tú no eres capaz de descubrir el amor ojalá descubras el miedo para que por miedo no te condenes yo tengo mis hijos yo a mi hija la quiero seducir con amor no lo hagan de amor eso está mal hecho eso no da fruto espiritual pero si no hace caso yo soy un buen padre yo le voy a infundir temor y que sepa que si no le teme a Dios me va a temer a mí porque yo la voy a justiciar y no es porque yo no la ame es porque ella no entiende mi nivel de amor así que aquí no se trata de hacerle un culto al amor sino de enderezar al ser humano para el camino de Dios es que te sirve conocer el amor de Dios si te vas al infierno es porque no lo conociste completamente ahora yo no estoy diciendo que voy a agarrar a predicarle miedo a ustedes para que dejen de hacer la cosa por miedo al infierno ese no es el mensaje el mensaje es acércate a un Dios que te ama y está dispuesto a hacerlo todo por ti pero si no entiendes el amor al menos entiendes que hay un infierno que te van a mandar y no es Dios el que te va a mandar es tu pecado y no solo en torno al infierno en torno a las decisiones humanas por esa mala enseñanza del amor de Dios gente cristiana buena se ha perdido hombres se le han jugado a su mujer pensando que Dios es amor y lo va a perdonar mujeres han cometido un grave error pensando que Dios les puede ayudar por supuesto que Dios les puede ayudar pero si te quedas sin hogar te quedas sin hogar tú serás una viuda o un viudo o un solterón o solterona sin un esposo por tu culpa y Dios te va a ayudar a que sufras con él y en torno a la salvación si el amor no te seduce al menos que te seduzca el temor a Dios yo si le tengo un temor a Dios yo conversaba con alguien que me preguntó esta semana y yo me decía usted cree que usted es salvo yo estoy convencido que yo soy salvo a mí la salvación nadie me la puede quitar porque el que me la dio es el más grande de todos pero también tengo una seguridad que si yo desprecio esa salvación por más que Dios tenga un proyecto con mi vida y mi eternidad Dios dice si no te interesa Rubén lástima por ti el hecho que Dios tiene un proyecto para mí en la vida y eternamente si no me interesa en él Dios no puede hacer nada y entonces pienso como el apóstol Pablo que tal dice Pablo que yo habiendo sido un heraldo venga a ser desechado aclaro estoy seguro de mi salvación yo sé que hay un lugar en la eternidad que lleva mi nombre por eso camino con temor a ese Dios que me ha dado su misericordia y lo soy fiel alguien dígame denle fuerte el aplauso al Señor y el séptimo el séptimo fruto digno de arrepentimiento llega un momento en que tu alma aborrece el pecado que amaba tranquilo no ocurre ahí mismo pero llega un momento en que detestas y tú mismo dices ¿por qué estuve metido en ese pan? es el proceso de santificación interna que Dios hace esto que yo les he enseñado lo viví yo en mi lucha con la droga yo les he contado que me tocó ser pastor y predicando sentí el olor a la droga detrás de mí y me tocó estando en el seminario salir a la calle y devolverme al seminario a llorarle a decirle a Dios acabo de sentir olor a droga y la quiero pero un día me pasó algo iba en la calle y encontré una muchacha que fumaba droga conmigo y llevaba droga en la mano estaba consumiendo y me dijo como me decían en aquel entonces flaco hablame después de ir barricón flaco me dijo que bueno verte tanto tiempo sin verte tres pero ese día yo no sentí una tentación yo sentí un asco terrible y acerté mi mano y tomé el cigarrillo y estaba segura que yo iba a fumar pero sentí tanto asco que lo tiré al piso y le dije mi amor esto no es pa usted ni para mí esto es basura en ese momento no me vino ningún toque del espíritu ni me estaba vigilando en un diácono ese día me di cuenta que mi alma había empezado a aborrecer lo que antes amaba porque hay frutos que se dan en un momentico hay otros que requieren tiempo siempre un árbol de aguacate y me dice cuántos va a comerse este año nada pero siempre un frijolito y le aseguro que rapidito pero ese es el resultado aborrecer el pecado voy a terminar mi enseñanza sin dar muchos comentarios voy a leer tres pasajes bíblicos el primero algunos pecados que la biblia confirman que conducen al infierno y a la condenación porque es que ahora nos hemos vuelto muy poéticos que el señor que aleluya no vamos a lo que la biblia es clara se lo leo primero corintios 6 9 al 11 no sabéis que los injustos no heredan el reino de dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios este es un listado de conductas que dios no acepte en el hombre y me llama la atención la frase que utiliza para enfatizar Pablo dice no erréis no se equivoque es decir no crea que usted puede burlar esto y entonces habla de fornicarios fornicar es cualquier uso de la sexualidad indecorosa y fuera de matrimonio idolatría que es adorar dioses así sean santos de la iglesia católica o los evangélicos que adoran tanta cosa que es el que viola el pacto matrimonial y me llama la atención estos dos pecados dice afeminados y los que se echan con varones es decir para dios se va al infierno una persona que quiere dársela de mujer siendo varón y se va al infierno el que se echa con un hombre se echa se va al infierno el que se echa con un hombre me parece ofensiva la frase de Pablo los que se echan con varones no está diciendo los que hacen el amor con un hombre sino que le da el carácter de animalesco se echó como un animal se echa con otro ni los ladrones así sean evangélicos ni los avaros que le roban a Dios los tiempos ni los borrachos o que el Señor me entiende si en el infierno me lo van a entender siga a caminar ni los maldicientes hace años un pastor cuando lo llamé a orden le dije usted está mal eso está mal hecho según Dios se las dio de artista conmigo y me dijo te maldigo y le dije vos que sos tan religioso los maldicientes a un muchacho lo embobas con las palabras religiosas a mí no yo sé lo que dice los estafadores así a lo que esté estafándose a Revenue Canada estos personajes no pueden llegar ahora no puedo dejarles de leer lo que sigue diciendo Pablo esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios así que nuestra condición de pecado cambia por tres procesos ser lavado santificado y justificado no es tan fácil como ya hice la oración de fe pues la oración de fe es el comienzo pero no es el final se requiere que tu vida tenga cambios y en la iglesia te vamos a enseñar no vamos a caer en el error de la iglesia de hace dos décadas que tu mamá este mensaje y lo iban a predicar a las calles este mensaje no es para las calles es para la iglesia Jesús se lo enseña a los discípulos y Pablo se lo enseña a la iglesia que hay que hacer cuando vamos a las calles hablar del amor perdonador de Cristo si la persona me dice que yo soy así así ten la esperanza Dios te va a cambiar porque lo primero que necesita un pecador es el amor de Cristo que es lo que lo puede salvar y cuando llegue a la iglesia le vamos a enseñar estamos de acuerdo mis amados este pasaje ya voy a terminar Apocalipsis 21 7 y 8 al que venciera heredará todas las cosas yo seré su Dios él será mí ¿cuántos son hijos de Dios? ¿cuántos lo tienen como su Dios? pero el versículo 8 dice pero diga conmigo pero pero ¿cuántos aquí son hijos de Dios? ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? pero 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 los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los formicarios y hechiceros los idólatras todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en el fuego y asufre que es la muerte según o sea que no hay como una forma de decir no que yo voy para el cielo yo soy malo pero como voy evangélico Dios me lleva no que es que es una mentirita blanca me imagino que le harán un pabellón blanco en el infierno pero en el infierno está malo y para no echar más cantalete y no mandarlos más aburridos les invito a que estén de pie so you don't feel even more bored because of everything I've talked today I'm going to ask you to stand up raise your hand to the Lord y diga conmigo yo no me voy a condenar I'm not going to be condemned a mí me vinieron a buscar someone has come to look for me Dios tiene un plan eterno con mi vida God has eternal plan with my life yo he conocido la verdad I have known the truth la luz está dentro de mí the light is within me con sus ojitos cerrados le voy a leer este capítulo 5 de Efesios que escribe Pablo I'm going to read this passage in Ephesians 5 that Paul writes pues imitadores de Dios como hijos amados andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues participantes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo por lo cual dice despiértate tu que duermes levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu Santo el profundo deseo del corazón de Dios es salvarnos eternamente acudamos a su llamado y emprendamos una batalla de fe para vencer el pecado Jesús nos ha abierto el camino y el Espíritu nos ha dado seamos hijos de luz cuantos están dispuestos a decirle Señor yo no quiero perderme la fiesta del cielo por ninguna razón líbrame de condenación escúchame no me importa el pecado que tú hayas cometido la sangre de Jesús se derramó para librarte nada de lo que tú hagas en pecado es más poderoso que la sangre de Cristo lo único que te puede impedir la salvación es que tú deseches la sangre del que se entregó por ti pero no importa lo que hayas hecho Dios te perdona escribe tu nombre en el libro de la vida te da el Espíritu para ayudarte a pelear contra toda debilidad y te asegura la eternidad cuantos desean decirle hoy Señor yo estoy listo para batallar hasta el último de mis días escúchame no creas que un día vas a decir ya estoy listo tú tienes que luchar todos los días el día que creas que no necesitas luchar vas a caer estás seguro en las manos de tu Dios pero no confías en tu fuerza y en tu religión lo necesitarás todos los días de tu vida para mantenerte firme cuanto desean decirle Señor quiero estar seguro de mi eternidad que nada me separe de tu amor de tu misericordia de tu perdón lo necesito todos los días de mi vida levanta tu mano déjame oro por ti Padre yo te doy gracias en este día Padre que el Espíritu correcto imparte esta palabra en los corazones no queremos desdibujar tu amor tu misericordia de tu perdón ned Link de tu misericordia de tu misericordia déjame oro Gracias.